Buenas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo vamos a aprender a utilizar y a configurar el dispositivo de DanteAvio pero el Bluetooth y vamos a hacer una combinación porque ya quiero que empecemos más a jugar y ver un poco más de posibilidades de cómo podemos utilizar no sólo una sino varias de estas interfaces al mismo tiempo si no viste el vídeo anterior te recomiendo que lo veas el del review de todos estos dispositivos porque hicimos algunas configuraciones, un poquito de direcciones IP, un poquito de cosas que necesitas entonces te recomiendo que lo puedas ver y para empezar vamos a aclarar que necesitamos nuestro switch con alimentación PoE o unos injertos que puedan alimentar a estos dispositivos DanteAvio con la alimentación necesaria para que puedan funcionar en este caso entonces vamos a ver este dispositivo que es el Bluetooth lo tengo conectado ya a mi router mediante este cable de red tengo también conectado el de outputs también lo tengo conectado a este switcher ambos alimentados con PoE y este último cable está yendo a la computadora en la cual tengo la Dante Virtual Soundcard activada y ya estoy viendo en mi sistema device info los dos Avio y mi computadora que en este momento la computadora no va a ser de importancia no la vamos a utilizar no la necesito acá hay unos eventos pero si hacemos clic en los botonitos todo vuelve a la normalidad ahí estamos y bueno con estos outputs que estoy de Dante los estoy conectando a dos entradas analógicas de mi rack de la D-Live para que podamos ver los vómetros cómo se van a estar comportando en esta sección este DanteAvio Bluetooth trae acá un botón que es el de la conexión básicamente no ahí está en rojo si lo mantenemos apretado se pone en modo de búsqueda donde nos podemos conectar a él entonces con este esta luz azul titilando vamos a ir a algún dispositivo que nos podamos conectar por Bluetooth por ejemplo yo acá tengo un iPad voy a configuración y esto normal ninguna magia nos conectamos al DanteAvio que nos aparece en device como una conexión cualquiera a cualquier dispositivo Bluetooth una vez que nos conectó voy a ir a mi canal de YouTube voy a reproducir un vídeo cualquiera este último ahí ya lo estamos reproduciendo miremos en la consola los vómetros están todos quietos y ahora vamos a hacer la conexión recuerden que acá vamos a quitar esto vamos a poner bocinas en el sonido de la mac esto está aprendido no hace falta en esta configuración primera que voy a hacer y en Dante controller voy a decirle qué lo que está en el avio este sería bueno ponerle nombres para diferenciarlos yo los diferencio porque obviamente tienen características distintas de envío y recepción de señales entonces yo estoy reproduciendo desde el dante avio bluetooth y lo quiero enviar a mi dante avio de output para qué para que la conexión sea esta no me conecto olvídense de la computadora en este momento tengo iPad reproduciendo algo me conecto al bluetooth y del bluetooth por el dante controller que es básicamente de control nada más de ruteos le estoy enviando la señal que estoy recibiendo acá la estoy mandando acá y de acá está entrando a mi consola de forma analógica bien la computadora no juega en este momento así que acá estamos reproduciendo y para que llegue la conexión le tenemos que decir que el transmisor que es el bluetooth lo envíe al avio canal 1 y canal 2 voy a enviarlo primero al canal 1 ya vemos que está llegando la señal la señal de este ipad ahí arriba podemos ver los vómetros del canal 1 si le pongo pausa fíjense que ahora no tenemos nada por allá arriba vamos a enviar el r el canal r y listo de esa manera entonces estamos conectando la dante avio bluetooth a una dante avio de output y estamos ingresando a una consola esa es una de las opciones que podemos hacer obviamente otra de las opciones que podríamos hacer es conectarla directamente a la consola yo en este momento no estoy viendo la consola entonces voy a desconectar estos outputs analógicos olvidémonos de este avio lo voy a desconectar el cable que está usando para ese avio lo voy a conectar a la tarjeta dante de mi consola esta consola está teniendo una dirección ip fija y todos mis dispositivos tienen esa misma dirección ip fija acá podemos ver en panel de preferencias que acá tengo una dirección ip manual y también si entramos a cualquiera de los dispositivos haciendo doble clic y vamos a network config vamos a ver que yo seleccione la opción de manual de configurar una ip address manual y tengo la dirección ip que configure vamos al bluetooth y en network config también tengo asignado manualmente una dirección ip que es ésta que termina en 88 y acá las podemos ver este termina 88 este en 101 este en 100 así que cada uno tiene una dirección ip manual en tu caso que vos no necesites una ip fija no pongas manual pone todo en automático y está todo bien yo como les expliqué en un vídeo pasado necesito usar todo por ip manual en este punto entonces voy a refrescar voy a ver que esté todo en orden los clocks están todos bien todos sincronizados los network todo bien acá tengo algo ruteado que no se está usando ahora puede ser lo que acabo de desconectar y vamos a venir a rubri acá ahora si le doy p a la mi ipad no llega nada ya porque porque acabo de desconectar los inputs analógicos que yo había configurado que era donde había ruteado la señal entonces lo que voy a hacer es ahora que la consola reciba estos avio o sea esa señal que está recibiendo el bluetooth que lo mande a la consola o que lo manda la computadora o ambas porque no si lo manda a la computadora obviamente necesito abrir un software de grabación como para poder ver que está llegando pero normal eso es igual a todo acá entonces yo estoy usando todos estos canales para otra conexión que en este momento no está sucediendo que es como la yo la uso en cuando voy a trabajar y acá tengo mi avio entonces de mi avio le voy a decir que vaya a por ejemplo canal 27 y 28 de mi tarjeta dante de la consola entonces como hago eso el ruteo en la consola ahora tiene que ser distinto recién yo los canales que estaba visualizando en la consola simplemente era canal 1 y canal 2 de mi de mi mix rack o sea nada normal analógico ahora yo estoy haciendo una conexión de un dante avio bluetooth a una tarjeta dante y esa tarjeta dante está conectándose a este rack entonces yo no tengo ahora conexiones físicas analógicas que estén ingresando al rack sino que todo esto es digital por medio de la red dante para yo volver a ver esas señales entonces tengo que hacer un ruteo en mi consola este ruteo va a ser particular para cada una de las consolas pero bueno yo por ejemplo estoy usando si lo quieren el canal 127 y 128 que es el mismo canal que yo acabo de usar en el ejemplo anterior tengo que ir a la sección de de ruteos y decirle que el ruteo ahora va a ser no va a ser desde el rack desde los canales analógicos sino que va a ser desde el puerto donde tengo insertada la tarjeta dante que es el slot número 3 hay o port 1 hay o por 2 hay o por 3 entonces voy a buscar acá donde dice mix rack hay o por 3 y tengo que ver en la computadora que yo seleccione los canales 27 y 28 de esa tarjeta dante no esto puede ser bastante confuso si sos como nuevo en este tipo de configuraciones pero una vez que le agarras la mano esto ya es bastante simple entonces desde el puerto 3 que es donde tengo la tarjeta dante le voy a decir que pacheo el canal 27 apply y lo tenemos ahí tenemos el canal 1 que es el canal 1 del bluetooth pero que es el 27 de la tarjeta dante y que es un input 127 de mi consola no todo esto es sumamente configurable y puede ser bastante confuso pero que a la vez es muy flexible y te da todas estas posibilidades de configuración entonces para finalizar veamos otra de las cositas que por ahí puede llegar a ser un poco confuso pero hay que verlo en este momento yo estoy conectado reproduzco esto y se está reproduciendo en la consola le doy stop y se para allá no esa es la configuración que teníamos hasta recién todo normal pero también acá fíjense que tenemos de este avio de dante bluetooth tiene como un puerto para recibir también información nosotros estamos enviando lo que está transmitiendo el bluetooth lo estamos enviando a mi computadora y a mi consola por acá en la consola recién vimos los vúmetros le voy a dar play de vuelta y veamos en la computadora tengo el ableton por acá abierto con canales 1 y 2 y acá la configuración en preferencias es la dante virtual sound card tanto entrada y salida tengo acá algunos canales mono etcétera y le voy a dar play y acá obviamente tenemos la señal l y r ambos lo estamos viendo acá también en el ableton como también en la computadora la misma señal y ahora veamos qué podemos hacer con este con este recibidor de la señal este recibidor va a recibir la señal el dispositivo que esté conectado al bluetooth en este caso el dispositivo que está conectado al bluetooth es mi ipad entonces lo que podemos hacer es enviarle señal al ipad para grabarlo transmitirlo bien para eso en el ipad voy a venir acá voy a ir a voice voice memos bien y acá vamos a ver vamos a recibir y vamos a grabar la señal que le vamos a enviar en este caso yo le voy a mandar de la macbook pro o sea de mi computadora lo que transmita por el canal 1 se lo voy a mandar a mi ipad en este caso no o sea va a llegar al dispositivo bluetooth y el dispositivo bluetooth como está conectado vía bluetooth justamente por con el ipad yo le puedo enviar música al dispositivo y enviársela a la computadora y al al rack como también puedo hacer lo inverso puedo enviarle desde el rack o desde la computadora señal música o lo que sea señal de audio a mi dispositivo bluetooth y ese dispositivo bluetooth se lo manda al ipad bien ese es el camino que ahora vamos a hacer en este momento entonces yo estoy seleccionando la macbook pro ramiro el canal 1 lo estoy mandando a que reciba este dispositivo bluetooth voy a venir acá a configuraciones voy a seleccionar la dante virtual sound card en la mac para que lo que reproduzca desde la mac salga por la dante virtual sound card si no va a salir por las bocinas o por las opciones que tengamos acá disponibles voy a venir a safari le voy a dar play vuelvo al dante controller todo ok vuelvo a dante virtual sound card todo ok que es necesaria tenerlo obviamente y ahora esto ya está reproduciendo fíjense ahí cómo corre le voy a dar grabar acá yo estoy completamente en silencio de hecho si hablo no pasa nada acá esta señal que estamos viendo acá que es mono es la señal que está saliendo de la computadora fíjense le voy a poner stop a la música sigue grabando pero no hay señal bien le vamos a dar stop y vamos a reproducirlo y cuando yo lo reproduzca esta señal va a ir a mi dispositivo bluetooth nuevamente y desde el dante controller yo le estoy diciendo que lo mande a la consola y que lo mande a la computadora también lo vamos a escuchar por aquellos auriculares que tengo allá debe subir un poquito el volumen y le voy a dar play vemos en la consola la señal la escuchamos por allá lejitos y grabó solamente la música que yo estaba reproduciendo desde la computadora entonces también es algo que ustedes pueden hacer con esta interfaz de tante avio y ahora sí eso ha sido todo por este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de youtube prende la campanita y también seguirme en mis redes sociales tanto en instagram como en facebook estoy como león sonido virtual nos vemos en el siguiente